Bueno, amigos, ¿está todo preparado? Bienvenidos a la fiesta del baile, ¿eh? Fuerte el aplauso, eso. Ahora vamos a bailar. Tania y Susan. ¡El besito! ¡El besito! ¡El besito siempre cariñoso! A ver, ¿quién es el primero que quiere bailar? Mirá. ¿Usted se anima, señorita? ¿Cómo es su nombre? Débora. Débora. Fuerte el aplauso para Débora. ¡Qué linda! ¡Música, maestro! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Palma! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy buen! ¡Fuerte el aplauso para estas dos maravillas! ¡Muy bien! ¡Música, maestro! ¡Ah, tango! ¡Un tanguito! ¡Mirá! ¡Mirá cómo mueve la cola! ¡Fuerte el aplauso! ¡Las focas tangueras! Vamos a llamar a nuestro amigo mexicano para dar una oportunidad para que se vientan también. ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Eso! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Vamos! ¡Con ganas! ¡Adelante! ¡Poneme música! ¡De México! ¡Un, dos, tres! ¡Eso! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicas? ¡No quiere! ¿Qué pasa, chicas? ¿No quiere? ¿No les gusta la música mexicana? Disculpa. Tienen su gusto. Tienen oído. Tienen oído. Saben lo que dicen. Bueno. Y ¿no le pueden cantar algo al señor? Algo mexicano. No hay onda con lo menos. Bueno. Está bien. Fuerte el aplauso para ella. Para que quedemos bien, para que no nos hagan quedar mal, le vamos a pedir a Susan que le dé un besito. Vení. Que le dé un besito a nuestro amigo mexicano. ¡Qué lindo! El besito de Susan. Mirá. Muy bien. Muy bien. Vente, que le va. No, se limpió. ¿Qué pasa, Susan? ¿Por qué? Bueno, ya está, ya está. No era para tanto. Tenía un poco de olor a tequila, pero bueno. Acá. Vamos, Susan. Le pido mil disculpas. Fuerte el aplauso para nuestro amigo mexicano. Es la onda. Los animales perciben la onda. ¿No están limpiendo? ¿Les caigo gordos? ¿Qué pasa? Les caigo gordos. Vamos a presentar el show de nuestros fantásticos lobos marinos. Hoy viene el bobo. Eso. ¿Cómo? Mirá. Fuerte el aplauso entonces para los lobitos. Fuerte el aplauso. Ahí viene el bobo. Y ahora les quiero presentar. A ver, ¿quién quiere saludarlos? Vení. Mirá el bobo. Un saludo a Bernardo, es un verdadero caballero. La manito. Da la mano, es un fenómeno. El bobo es un fenómeno. Muy bien. Proxio, vamos. Un saludo argentino. Un saludo argentino. Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir por el otro lado. A ver, Bernardo. Vamos a hacer un saludo mexicano ahora, Bernardo. ¿Sí? ¿Un saludo mexicano? No. Bueno, ahora que mucha onda nos traigo en los animales. Por eso nada. A ver, otro saludo, por favor. No la lengua. Saludo. Un saludo educado. No, no quiero. No, ¿quién? A ver, Bernardo, por favor, no me hagas quedar mal con nuestro amigo mexicano. Un saludo para nuestro amigo mexicano. Bueno, evidentemente es con bola, mala onda. Entonces voy a pedir que Bernardo le dé un abrazo a nuestro amigo mexicano que ha recorrido tantos kilómetros para disfrutar de Mundo Marino. ¡Un abrazo fuerte, no! ¡Un abrazo fuerte, no! ¡Un abrazo fuerte, no! ¡Se lo va a comer! ¡No, Marcelo! No, no. Venía, hermano. Ya me está quedando el show desde hoy. Cualquier cosa. Sí, llamando la atención. Venga, quedate acá, quedate acá tranquilo. Por favor. Bueno, seguimos con este show tan lindo, tan agradable. Fuerte el aplauso para nuestro amigo Ramón, que quiere llamar la atención. Bueno, tantos kilómetros que hizo, quiere llamar un poquito la atención. Bueno, fuerte el aplauso. Un poco, bajamos cambios. No podemos estar todo el tiempo arriba. Yo estoy dando el show, los animales. Bueno, para culminar este viaje, vamos a pasar el atardecer aquí en el Lago Paraíso. Un lugar precioso, ya pueden ver los flamencos lo que son. Muy hermoso. Después si quieren se pueden sacar unas fotitos. No hay ningún problema. Pero lo que quiero que observen son los pescaditos que hay acá. Es que allá hay uno rojo muy lindo. Y aquí no. Ahí no está haciendo la bruja. Ahí no está haciendo la bruja. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Vení, te tomaste un par de drinks y ya no sabes dónde estás. ¿En todos lados te vas a caer, hermano? ¿En todos lados? Me estás arruinando un paraíso natural es esto. Está matando la vida. Ven, subí, subí. Dios mío, no puede ser. Se enojó, se enojó. Sí, ya está. ¿Cómo no se enojó? ¡Estos pinches de sangre! No, no, tranquilo. 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 ¡No! ¡No, no! Tranquilo. Es una joda, es una joda. Somos actores, tranquilo. Tranquilo. ¡Sácamelo, sácamelo! Tranquilo. Es una joda, es una joda. ¡Trancunzate! Somos todos actores. Somos todos actores. Es una broma. Es una broma. Un aplauso. Fuerte un aplauso para él. Vamos. Ahí está. Qué linda visita. Tenés a Marcelo, que es el conductor del programa. Bueno, mandale un saludo. Hacen lo que vos quieras. No entiendo nada. Mándale un saludo a ti. Tranquilo, tranquilo. ¡Fuerte el aplauso para nuestro amigo! ¡Eso fue él!